Bienvenidos a Función Lenguaje Hoy tenemos a Carlos Salamero que os va a hablar sobre el diagrama que extraña, quema Os cuento un poco por encima Carlos ha trabajado conmigo en los talleres de escritura que yo daba en algunos centros de rehabilitación psicosocial hace muchos años y en algunos de los cafés que nos tomábamos entre clase y clase además de ponerme al tanto de las patologías de mis futuros alumnos para no meterme en problemas y ese tipo de cosas psiquiátrica, podríamos llamarlo Carlos me comentó sobre la existencia de este extraño sistema de pensamientos sobre los tipos de personalidad, etc. y luego he visto que tanto en la Escuela de Letras como aquí en Función Lenguaje en una de las asignaturas en la personalidad del personaje se trata, empieza de forma poco oblicua y funcional digamos, el esquema del enagrama para pensar posibles aplicaciones en la construcción de personajes literarios y bueno, con nuestra mínima introducción os dejo con Carlos Salamero que es quien sabe de la literatura bueno, la verdad es que nos conocimos ahí en un taller de escultura y lo que yo hice fue actuar de achiolítico porque la verdad es que el tipo lo dio muy bien y no tuvo problemas que no existe en jardín o no, demasiado desde luego no, por tu culpa vale, bueno, vamos a hablar el enagrama es una cosa súper amplia y voy a tratar de dar una pincelada sobre todo con arreglo a la psicología de la personalidad que sería lo mío y cómo se podría aplicar eso quizá a personajes o a la construcción de personajes bueno, yo voy a poner ejemplos de personajes la construcción de personajes va a ser cosa vuestra vale, de todas formas el enagrama, los símbolos es aquel es un sistema milenario hay autores que dicen que tienen hasta 2.500 años está muy metido en el mito también es una tradición espiritual desde tradiciones místicas por ejemplo, la misa humana la tradición sufí es la que la ha mantenido en secreto según cuentan hasta inicios del siglo XX en inicios del siglo XX un tipo como Buffy lo dio a conocer en accidente y alguno de sus mistículos lo trasladó hasta Oscar Hichazo Oscar Hichazo es un psicólogo chileno parece todavía vive que en los años me parece que en el año 71 todo esto está muy metido también con la mística porque dice que él tuvo una misión Oscar Hichazo de trasladar ese sistema esotérico a la psicología entonces, como en 1971 en el desierto de Arica junto a más de 50 personas para explicar lo que era el eneagrama de la personalidad a partir de ahí tuvo bastante difusión y es Claudio Nanat psicólogo psicólogo que tiene muchas aportaciones también en la gesta el que ha hecho muchas aportaciones al eneagrama y para mí es el que mejor habla de esto de hecho, hay parte de mi exposición que está basada en el libro de Claudio Nanat bueno, de todas formas el eneagrama también se puede emplear como método de trabajo para resolver cuestiones y hay un libro de Walmart de 1998 que es algo así como el secreto del eneagrama que te habla de otras aplicaciones te habla del eneagrama de los cháceres del eneagrama de los colores de cuestiones de la construcción de un libro mediante el eneagrama los pasos que tiene bueno, volvemos un poco a la psicología este señor es el que lo trajo Gurgi era un visionario, un artista un místico, un maestro un montón de cosas y es el que creo que es de Armenia es el que lo introdujo en Europa vivió bastantes años en París y allí conocía a un montón de gente y se lo transmitía bueno el otro que os comentaba es este, Oscar Ichazo que es el que lo aplicó a la psicología es todo chilenio y el que lo tiene el que lo ha popularizado es Claudio bueno vale fijaros que dicen que hasta 2500 años ahí cuentan una historia en el poema de Gilmasef pues Gilmasef que es una figura entre la historia y el mito entre la mortalidad y la inmortalidad era una especie de semidios que cuentan que era arrogante que era que se pasaba la justicia por el forro que hacía lo que se le petaba y entonces enfadó a los dioses enfadó mucho a los dioses entonces los dioses crearon un guerrero en Gilmasef para enfrentarse con él y frenarle sus excesos entonces después de pelear durante mucho tiempo pues esto es lo que hacemos los hombres después de pelear y tal nos hacemos amigos entonces pues se hicieron amigos entonces alcanzaron muchísimo poder y encelaron más a los dioses a todo esto una diosa esta se enamoró de Gilmasef y este la rechazó con lo cual pues la otra le dijo a su padre que era el dios de los dioses a Anno esto no podía ser que acabara con la tierra y mandó a un toro que no recuerdo el nombre ahora mismo para para poder para acabar con la tierra pero los dos amigos le derrotaron ¿vale? entonces esto fue una gran una gran frustración para los dioses y ya no se podían aguantar más y decidieron que uno de los amigos tenía que pagar entonces Enkidu enfermó y murió cuando esto ocurrió Gilmasef se entristeció e inició lo que diríamos una búsqueda espiritual entonces se fue a los confines del mundo a encontrar y esto lo tengo que mirar porque no me aprendo el nombre un tal Ugnashim me parece que se llamaba que la tradición cristiana lo recuperan con el nombre de Noé o sea es un tipo de antes del diluvio ¿vale? que le explicara los secretos de la vida y de la muerte y que le explicara por qué los seres humanos tenían que ir ¿vale? no sabemos lo que hablaron allí pero parece que le transmitieron los secretos del mundo cuando volvía Gilmasef de vuelta lo que encontró una raíz que daba la eterna juventud pero con estas atribulaciones con todo lo que le había contado Noé para intentarlo bueno pues ahí estaba despistado se fue a beber a un arroyo y una serpiente se llevó a la planta por eso las serpientes cambian de piel y son eternamente jóvenes y los seres humanos seguimos envejeciendo pues parece a ver en el imaginario en la mitología que de ahí surge el secreto del diagrama de hecho dice que quien conoce el secreto del diagrama conoce los secretos de la vida y de la muerte y es inmensamente que es algo ovni sapiente vale no lo sé porque yo bien ahora esta es una de las historias de origen del diagrama hay muchos personajes históricos que con razón o sin ella yo no lo sé se han se han asociado a estar a estar iniciados en los secretos del diagrama dicen que Buda fue uno Jesucristo no sé si fue otro en algunos sitios le comentan en otros no Leonardo da Vinci por ejemplo dicen que fue otro y otro fue Dante y si os fijáis en la en la divina comedia más allá de ser una obra es una obra universal y es una obra maestra y además de todas las la crítica social que hace de su época allí digamos que hay una estructura que podemos encajar en el diagrama y que encaja muy bien bueno es pesante aquí unos minutos vamos a ver si mal no recuerdo Dante lo que hace es encuentra Virgilio que es un poeta clásico al que admira y inicia un viaje en busca de Beatriz o sea de la Beatitud y pasa por el infierno al principio y en el infierno hay tres grupos de condena ya tenemos una ley que es la ley del 3 de la enegrada que son el triángulo el triángulo el triángulo ¿vale? el negro bueno estos son rectas lo podéis agregar con buena voluntad ¿vale? gracias hay tres la ley del 3 hay tres grupos hay que pasan por el infierno el purgatorio y el cielo y hay tres grupos de condena ¿vale? en cada o sea en el infierno hay dos antesalas y siete infiernos ¿vale? y ahí tenemos el enagrama los nueve elementos del enagrama dos antesalas que son la vanidad estaría aquí y el miedo y siete y siete infiernos que serían los siete pecados capitales ¿vale? que encajan con las siete pasiones del enagrama es decir la ira el orgullo la envidia la avaricia la gula la lujuria y la pereza ¿vale? eso que son los siete pecados capitales son las siete pasiones del enagrama ¿de acuerdo? luego pasa por el purgatorio que tienen dos antesalas del purgatorio y siete purgatorios en el mismo esquema ¿vale? y y luego ya vemos que el vejilio como no fue bautizado no puede pasar al cielo y le deja las puertas del cielo y la ente finalmente entra en el paraíso donde hay igualmente nueve cielos con Beatriz ¿de acuerdo? entonces ya hay hay gente que asocia la divina con el enagrama y por eso nos dicen bueno la entera un iniciado en esto y te está dando cantidad de símbolos ¿vale? bien entonces ¿qué es lo que lo que nos dice el enagrama? vamos a ver el enagrama de última si nos vamos a la teoría de la personalidad es una teoría de la personalidad que dice que en algún momento nosotros tapamos nuestra esencia nos condiciona podemos imaginarnos que caemos a este mundo y entonces a nosotros nos nos confirman nos valoran nos prestan atención si hacemos determinadas cosas y no otras es decir nos condiciona ¿vale? entonces de alguna forma para defendernos y para mostrar una cara al mundo y ante nosotros mismos vamos cubriendo nuestra esencia ¿de acuerdo? y lo que dicen es bueno no hay multitud de rasgos los rasgos que hay de personalidad son limitados ¿vale? de hecho te dicen los rasgos principales de personalidad no son más de 9 que son estos estos y sus virtudes estoy tirando a lo negativo porque siempre tienen más claro yo tengo una tendencia a lo psicopatológico sí pues así bien pero son 9 o su combinación de hecho te dicen uno de esos rasgos es nuclear en nosotros y en algún momento por lo que sea a lo largo de la vida nosotros decidimos protegernos fundamentalmente a través de ese rasgo que te puedo decir es el rasgo secreto o el rasgo sagrado que uno tiene que descubrir e ir trabajando a lo largo de su mundo ¿vale? entonces vemos que el ser humano cae a este mundo se cae de digamos le expulsan del paraíso y pierde la inocencia entonces se descubre desnudo y se descubre débil y con defectos pero ese ese descubrimiento que el último es comer el álbum de la ciencia es el que inicia también el camino del descubrimiento ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué dice Claudio Naranja? que es dejamos de funcionar por una motivación basada en la abundancia y empezamos a funcionar de alguna forma con una motivación basada en en lo que falta en la carencia y hay como una una especie de ensombrecimiento del ser de aquello que somos que en realidad más temprano que tarde perdemos también esa conciencia porque nos la tapa es como no sé como capas de cebolla bien pues la primera la primera capa la más profunda sería nuestro rasgo fundamental que tenemos que cumplir y de últimas también te dirían desde desde una perspectiva mística es lo que te señala tu camino hacia el crecimiento y hacia el desarrollo ¿de acuerdo? vale entonces podemos relacionar esto también un poco con bueno os cuento otra cosa del lineagrama es decir hay tres centros principales en el ser humano que tienen que funcionar coordinados ¿vale? un centro instintivo de acción ¿vale? un centro emocional y un centro intelectual cada uno de los centros predomina en determinados eneatipos ¿vale? de estos eneatipos que son se les conoce generalmente por los números ¿vale? luego escribo un poquito el 8 el 9 y el 1 serían de un centro de acción instintivo el 2 el 3 y el 4 serían emocionales y el 5 el 6 y el 7 serían intelectuales predominantemente no es que no tengan los otros instintos que funcionan predominantemente como uno que es el dominante y somos ¿vale? entonces eso por un lado por otro lado parece que la parte si lo relacionamos con las tres raíces amargas del budismo que son el olvido el ansia y la aversión el número 9 tendría que ver con el olvido propiamente dicho ¿vale? los números de la derecha de 1 a 4 tendrían que ver con el ansia y los números de la izquierda 5, 6 7 y 8 tendrían que ver con la aversión ¿vale? y otra cosa más digamos que las partes de arriba del eneagrama están entre comillas más contentas consigo mismos consigo mismos y las partes de abajo están más insatisfechas pesegar y las partes de abajo esa es la presentación general en el área que genera cada punto tiene una pasión principal y una virtud es decir, a desarrollar, es decir, una pasión que digamos es una emoción que nos puede, que nos maneja, que nos lleva, es la predominante en cada uno de nosotros, una fijación, es decir, una visión de un mundo distorsionada, una idea distorsionada que parte de esa pasión, pero que luego la alimenta, como en un círculo vicioso o virtuoso, luego hay ideas, digamos, hay virtudes y ideas asociadas a la vida. Entonces, por ejemplo, en el eneatipo 1 lo que predomina es la ira. Entonces, las personas pueden ser muy variadas. Puede haber eneatipos 1 que se diferencien mucho. ¿Cuál es lo fundamental? Lo fundamental es que esencialmente la pasión dominante es la ira, lo cual en este caso tampoco es fácil de descubrir, en el caso del mundo. Y además, digamos que la motivación que subyace eso es la de hacer las cosas bien. O sea, la fijación del 1 es el perfeccionismo. Por ejemplo, si hay un 1 en la sala, estará sufriendo cantidad por el círculo que he hecho y por las... Porque, claro, pues no es sencillo. Entonces dirá, pero ¿cómo? No puede ser. ¿No? O un cuadro torcido le puede hacer generar mal esto. Entonces, vale. ¿Qué ejemplos de uno puede haber? Por aquello de... Vale. La ira generalmente está negada. Vamos, generalmente. Casi siempre está negada. Está disfrazada. Está disfrazada. Está... El mecanismo de defensa que utiliza la persona que funciona como uno es la formación reactiva. Entonces, no tiene ira. O sea, vamos a ver, es dificilísimo, por no decir prácticamente imposible, que uno vea expresar la ira a una persona que funciona así. Pero está disfrazada de cierta rigidez, cierto perfeccionismo, cierto cómo hay que hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas de determinada forma, que es la correcta. Y no de otra. Y muchas veces su olfado está disfrazada de santa indignación. Un ejemplo de institución uno sería la santa inquisición. ¿Vale? O sea, cuidado como se la gasta. ¿Eh? Amigos. Pero eso sí, en el nombre de Dios y por tu propio bien. Bueno, jamás es una expresión de ira, de rabia, cariño. Bueno, ¿qué ejemplos podemos encontrar de uno? Pues, por ejemplo, la divina comedia para el tallero. Que es un tipo que siempre está dando lecciones. Que siempre está diciendo cómo hay que hacer las cosas. Pero hay otro. Aquí nuestro amigo. ¿Pero es el cargo o es la persona? La persona. Vamos a ver, yo no sé, por ejemplo, este no tiene decisiones. No sé, sí, 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 pero bueno, pero eso es sobre esto. Especialmente, ¿no? Este, por lo que dicen, por la infancia también, de condicionamiento y tal, parece que este. El de ahora no lo sé, la verdad. Hombre, el de ahora viene de la vecina de la fe. Pero parece un tipo más intelectual. No parece tan distintivo. Uno, amable, maripón, bien. Prácticamente perfecta. ¿Os acordáis de esa escena? Bueno, está claro. Fijaros, es... A ver, Juan Pablo II estaba un poco cascado ya con este tío y tal. Pero era un tío muy recto. Muy recto corporalmente. Que va muy... Jantando así. Y muy de... Así son las cosas. Maripóviles. Es que, vamos a ver, disfruta. Disfruta lo justo. O sea, cuando aquello se desmelena ahí, cuando ya están bailando todos con los niños, con el desalineador y con el amigo este al que van, que se empiezan a reír y se suben al techo, se están partiendo de risa, ¿quién pone límites ahí? ¿Quién dice que...? O sea, se deja un poquito y ¡zas! Nos cortamos. El desalineador podría ser un ejemplo perfecto de sí. Luego, la vuelta. Luego no lo requeriré. De hecho, vamos a ver. De hecho... Bueno, en Maripóviles, no sé si tengo otro ejemplo por aquí. Ah, mira de tinto. ¿Vale? Cuentan de Hillary Clinton que... a ver, que fracasó el tema de sanidad, el programa de sanidad que tenía con Hillary Clinton y demás, cuando estaba gobernando, porque era una de todo o nada, o sea, inflexible. es decir, no tuvo cintura para la emoción. O sea, tenías que coger el programa todo junto, se encargaba de coordinarlo ahí. O, al final, acabaron por rechazar. ¿Vale? yo creo que está aquí. Es Margarita Tache. ¿Vale? Un ejemplo típico de... Fijaros en la imagen. ¿Vale? ¿Cómo son las cosas? La norma de... ¿Qué es lo que...? ¿Vale? Bien. ¿Algún ejemplo patrio? Algo de un ejemplo patrio. Se me ocurre uno porque es demasiado evidente, ¿no? Porque... Alguien dijo aquí cómo se hacían las cosas durante cuarenta años y el resto no le chistaba, ¿no? O igual lo tiene dentro de otro... No, no, no. Yo no sé si es... No lo tengo ni claro. Si es... No, a ver. A veces yo dudo, ¿eh? en tipos y tal. En ese aspecto sí es un niño. Pero yo no sé si es tan... así. Además no voy a poner... Fraga, igual. Fraga. Fraga... Tampoco. ¿Cuál está en el otro? Bueno, vamos a seguir diciendo... Pero se nos puede ocurrir algún... Y gente que conocemos, o... No. Primero, nos podemos sentir identificados. O... Gente que conocemos. ¿Cómo es el desarrollo de uno? El uno... Si va hacia aquí... Se desarrolla. ¿En qué sentido? Bueno, pues que ahí... Digamos que... Se toma menos en serio... Que tiene más sentido el humor... Tiene más flexibilidad... Y en un punto de vista... Se va a quedar más optimista... ¿Vale? Ahora cuando se re... Rig... Rig... No... Espérate un momento... No estoy equivocando... A ver... Aquí se vuelve más rígido... En situaciones de estrés... Se tira hacia el 4... ¿Vale? Hacia el sentimiento... Y entonces se vuelve más rígido... Y más intolerante... Y hacia el 7... Se flexibiliza... No sé... Se permite... Cierto placer... Cierta diversión... Y demás... Y por ahí... Evolución... ¿Vale? ¿Vale? ¿Va quedando... Sí... Más bien? Sí... Vá... 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 antes de que tú lo sepas y además te lo dan. Son muy afectivas, es el primer tipo afectivo y es el que se, digamos, es el que se identifica más con la parte idealizada de su persona. Entonces son optimistas por naturaleza, son afectivos, afectivas y son el ayudador profesional, ¿vale? Se hacen imprescindibles, se hacen querer, están entradas las fiestas y pueden estar al lado del poder, ¿vale? Es decir, manejan muy bien los hilos, generalmente detrás del poder. Son, generalmente, muy manipuladores. ¿Y cuál es el problema del orgullo? El problema es que a veces te pasan factura. Estás como con un contador, tac, 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 hasta aquí, y de repente un día te sueltan todo lo que no te han soltado en años, ¿vale? Todo lo que han hecho por ti, lo que tú no has hecho por ellos, en fin, ¿vale? Pero, generalmente, son personas con rasgos juveniles, tenga la que tenga y rebondiados, ¿vale? Hay un personaje en la Comunidad del Arte, que es la Comunidad del Arte, que es la Comunidad del Arte, que siempre está ayudando. Por cierto, en uno también está Miss Inversi, Miss Inversi, de Chad Dickens, de... ya digo, quiz, ¿vale? También es un... Ese es un personaje, ¿vale? Que tampoco conozco muy bien. Conozco como la Comunidad del Arte. Es Grecia. Es el típico y tópico dos evolucionados, la madre de Teresa de Calcuta, ¿vale? Y ahora el que os voy a decir puede resultar polémico. Y yo lo acepto. Es Napoleón. ¿Vale? Estos tipos, el tipo dos, el del orgullo, puede exaltarse las normas éticas tranquilamente por su sentimiento. Porque él cree que es lo mejor. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, el orgullo siempre tiene una especie de menosprecio hacia el otro. Igual. Y el orgullo es la cara. ¿Y qué es lo que está hablando? La envidia. ¿Vale? Entonces, cuando el... Cuando este se mueve hacia aquí, tenemos que entrar con la imagen despreciada de sí mismo. Y ahí está el desarrollo. Es decir, empieza a reconocer sus propias carencias. Y entonces ahí... Pues se equilibra. Y también ahí es cuando puede empezar a pedir ayuda. Porque ellos son muy ayudadores, pero no... no se dejan ayudar. ¿Cómo se van a dejar ayudar? Por favor. ¿No? Es esto de... a mí. A ver, es ese orgullo emocional. Es que ellos son más que tú. O sea, es que... Lo digo desde la humildad, pero... Pero más, ¿no? Entonces, ¿qué te has creído? Que se hacen así y ya pasan de largo. Vale. Dicen que estadísticamente hay más mujeres que hombres de este tipo, pero... A ver, tampoco... Ni yo conozco algún dos. Tampoco te fijas de las estadísticas. No. No sabes lo que dice... Va claramente de las estadísticas, ¿no? Que son como el Nikini. Que es muy interesante lo que enseñan, pero es mucho más interesante lo que ocultan. Vale. Pues eso. Vamos a ver, ¿qué más...? A ver, estas personas son seductoras, naturalmente. Vale. Son... Eh... Son muy... también muy apegadas al placer. Como en el 7, pero... Pero hay una diferencia, ¿no? Eh... Son bastante expansivas. Y tienen una sensación... O sea, dan mucho. ¿Vale? Hay una sensación, dice Claudio Naranjo, como de falso amor. De pseudo amor. De falsa abundancia. Eh... Vale. Lo que hace que ellos entren en contacto consigo mismos es el movimiento hacia él, hacia el cuerpo. ¿Vale? Y la motivación de... La motivación que hay detrás de todo esto es el deseo de conectar, de sentirse partícipe, de pertenecer, de estar unido. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Para ejemplo, es que yo le pongo a Napoleón porque quería cuidar al trabajo, pero... ¿Está claro? ¿No? Es que era lo mejor. No, él quería estar eso desde luego. ¿No, eh? ¿Quería estar? Eso... Eso es verdad. Sí. Sí, sí. Y luego, también, estos conceptos a veces tienen grandes amantes también, ¿no? No, sin caso, ya tienes tan corto. Que yo sepa. Pero... 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 Por ejemplo... Vale. Vamos con el... Le digo, el hábito es todo lo contrario del bikini, ¿no? Es mucho más interesante lo que me enseña que lo que me gusta. El hábito es... Puede ser. Puede ser. Mejor que saque esta foto. ¿Eh? No, yo sé que... Lo hacemos aquí imaginando a la Santa Teresa del bikini, ¿no? Eso sería... Demencial. Bueno... Déjalo. Eh... Vamos con el 3. Eh... El 3... La persona que funciona con un 3 es... Eh... A ver... La... Eh... La pasión es la vanidad. La que engaña. De alguna manera la mentira. Es decir... Es una persona que se llena de cosas... Eh... Para... No... Y pierde sentido. O pierde conexión con su ser así. ¿Vale? Se llena de cosas que pueden ser... Cognéticos. Eh... Ropas. Eh... Conocimientos. Acciones. O sea, pueden ser muchas cosas. De hecho, a ver, la cultura de la imagen y de la apariencia es muy tres, que es la que vivimos. Esto, ahí hay mucho de funcionamiento de vanidad. Vanidad es aparentar una imagen que yo no soy, es algo mentira, es huevo. Bueno, básicamente, este es el primero que se me viene a la cabeza. Vamos a ver, es pura imagen. También son unas personas, vamos a ver, no hay ni enativos buenos ni malos, sino personas que evolucionan más o menos desde su premio tipo. Todos tienen un sufrimiento de últimas y todos tienen una pérdida de conciencia. Estos, vale, uno es la belleza. Las muñecas de porcelana, las mujeres, bueno, el estereotipo ese de rubia tonta sería el único funcionamiento de otros. Pero las personas eficientes, los ejecutivos agresivos o ejecutivas agresivas, las personas que siempre están haciendo, las personas que están ahí en 40 historias sociales y que están, también pueden ser tres. Entonces, claro, un estereotipo, el estereotipo ejecutivo agresivo es de tres. Es un tres. Funciona. Entonces, ahí su salida sería la autenticidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando entra, cuando empieza a entrar la autenticidad, la autenticidad, tienen miedo. Y esta es corrupción. O sea, este es el movimiento de desarrollo personal. Y si entran ahí, se inmovilizan, se quedan fríos, se quedan congelados. Pues el orgullo es la emoción positiva, la expresión emocional durante la masia. Es un eneatipo más histriónico, más... Sin embargo, el eneatipo 3 es más de diseño, para entenderlo. Italia podría ser un país Ferrari, ¿eh? Tipo 3. Yo tengo una pregunta así, más generalista. Cuando habla de reducción del eneatipo 2, si es algún tipo de geometría, porque son las de 3 al 6. Sí. Vamos a ver, ahí hay el triángulo que he puesto antes, une el 1 al 3 y el 6, que están unidos en su evolución. Ahí sí. Y el otro te va a ir saliendo. El otro es un hexagrama, me parece que es, irregular. Pero que son esos movimientos, o sea, son tal cual. O sea, que el triángulo evoluciona de 9 al 3, de 3 al 6, de 6 al 9. Eso es. Sí, señor. Y en situaciones de tensión, van al revés. O sea, cuando este, digamos, hay funcionamiento óptimo, sería hacia aquí. Y cuando está en situaciones de estrés, va hacia ahí. ¿Vale? Ahora, cuando este evoluciona, va hacia aquí. Y cuando está estrés aún, va hacia ahí. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Y luego, ya pintamos el triángulo. Es decir, se voy pintando las líneas según van pasando, ¿no? Y el triángulo ya está pintado, si es verdad. O sea, ¿no hay un buen sentido y un mal sentido? ¿Eh? ¿No hay un buen sentido y un mal sentido? Eh, no. Depende de donde esté situado. Por eso te digo, son todos, vamos, son todos iguales. Imaginemos que en vez del círculo esto fuera una espiral. Entonces nosotros podemos evolucionar siguiendo esas líneas, dependiendo de donde nosotros nos encontremos. Entonces, vale, mira, la variedad, digamos que ahí tenéis un arquetipo también de energía 3, que a ver si me acuerdo con esto. Ya también lo recuerdo. Es el arquetipo del mago que señala el mago, ¿vale? Que parece que está haciendo algo y está haciendo algo por otro lado, ¿vale? El encantador, el maucador, el mago. Esa energía, digamos. Es del arquetipo del eneatipo 3. Es una energía arquetípica, ¿vale? Lo recuerdo que señala tres energías arquetípicas, que son el 3, el 6 y el 9. Bueno, ahí, en el 3, el arquetipo es el 9, ¿eh? Este juguetón, tal. Vale, vamos al... Bueno, espera. ¿Quién más aquí? Este está claro, ¿no? El hombre de la harata, ¿vale? ¿Qué siempre está haciendo? ¿Pero dónde está él? Claro. ¿Veis? Se oculta, ¿eh? No sabemos qué es, quién es. Está un cruz. Es un 3, ¿vale? Y tampoco me he resistido a esto. Lo he pensado mucho y al final no he sentido... Aquí tenemos nuestro producto patriarca. Ella es un 3. Es bióloga y es un 3. ¿Vale? Bien. Detrás de todo este rasgo, de todo este afán, está la necesidad de ser reconocido, de tener éxito. Esa es la motivación que está detrás de mí. Vale. Vamos con el 4. Esta es la envidia. Ya entramos aquí, en la parte de abajo del enneagram, ¿vale? Que esto ya es, vamos, los que más conciencia tienen de su desagrado, de su insatisfacción, de su... ¿Vale? Entonces, igual que el orgullo se identifica con la parte idealizada de la identidad, la envidia... O sea, el enneagram se identifica con la parte despreciada de la persona, ¿vale? Y esta envidia, esta envidia es querer estar en la piel de otro. O sea, no es... O sea, me gusta tu coche, me mola tu coche, me mola... No, no, no. Es que yo quiero estar en tu piel. Entonces, es una continua insatisfacción. Entonces, es un sufrimiento bestial. Y a la vez, una especie de regodeo en el sufrimiento, en ese sentido, lo describen también como una personalidad masoquista. Y una exquisitez en el sufrimiento. Son capaces de... estos... de sentir lo más mínimo. Y, además, de hacer las modulaciones y matizaciones y exquisiteces que os podáis imaginar. ¿Vale? Un ejemplo de obra de Neatipo 4, me la copa un pico, y de autor es Proust y en busca del tiempo perdido. ¿Vale? O sea, es verdad que el tío se pasa páginas y páginas describiendo cosas y dice... ¿Quién me está contando? Me está contando su vida interior. Con cantidad de matices y en cantidad de registro. Y, además, generalmente, sufriendo. Es decir, porque... Eso es muy típico también en el funcionamiento 4. Es decir, si se enamoran, se tienen que enamorar de algo inalcanzable. Entonces, lo idealizan y van detrás y ¡zumba! y ¡ya! y ¡za! Vale, la persona les hace caso y en ese momento pierde interés para ella. Porque detrás esconde esa situación de falta. De yo no soy... yo no soy suficientemente bueno. Y si esta persona se enamoró de mí, pues no debe ser tan bueno. Entonces, pierden interés. Ahora, el otro se va, o la otra, y entonces vuelven. ¿Vale? Ese es el juego. ¿Vale? Pero eso no es un comportamiento general de la, digamos, la ley del deseo, ¿no? Vosotros los psicólogos tenéis esa doctrina, ¿no? El objeto deseado, una vez alcanzado, pierde atractivo, ¿no? ¿O es sólo como se centra en el deseo? Es especialmente de estos. Ah, ¿ya no? A ver, tengamos en cuenta. Claro, claro que yo puedo tener envidia, puedo ser valioso. Es decir, yo puedo tener todas estas pasiones. ¿Vale? No es que yo esté ahí en un lugar, por ejemplo en la gula, aunque sea lo mío, ya la he puesto. Y no tenga las otras. No, no, yo puedo tener... La pasión dominante. Pero es la pasión dominante. Entonces, ahí se vive con muchísima intensidad. Porque es la sensación de falta. De que hay algo que no está bien en mí. Y con el agudo sentimientos. Porque además es emocional. Entonces, es caliente, es sentido, es... Entonces, nunca es suficiente. Es una insatisfacción constante. Porque hay una falta de base. Entonces, claro, si alguien me presta atención, pues no será como me lo imaginé. Porque, claro, no tengo que analizar a los dos. Hay una... El mecanismo de defensa de cuatro es la introyección. Pero además se ha introyectado los aspectos negativos. Entonces, su grado de sufrimiento es altísimo. Vale. Otra, que es muy significativa, es María Calas. ¿Vale? La motivación que subyace a todo esto es ser reconocidos como diferentes. Como únicos. ¿Vale? Suelen ser grandes artistas. Vamos a ver. Os he puesto aquí dos ejemplos del copón. Evidentemente aquí hay de todo. Yo también conozco gente que funciona con los cuatro que no son... ¡Genios! Claro, vamos a ver. Genios los justos, ¿eh? Cualquier etnatico. Eh... Hay algún ejemplo de cuatro. Ah, Edgar Allan Poe. Por eso el otro... Otro tipo de funcional en cuatro. O... El príncipe Carlos, Charles, ¿no? También. Funciona como cuatro. O Steve Jobs. A mí me ha sorprendido. ¿Por qué me ha sorprendido? No, a ver. Cuando yo he mirado lo meten ahí. Ah. Hombre, es verdad que el tipo tenía toda esa parte creativa y demás. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver. Porque si pasamos al cinco... Veamos que el cinco es el primer punto intelectual. ¿Vale? Entonces, esa sensación de carencia, de falta, de sufrimiento, ¿vale? Se vea temperada porque hay un distanciamiento de sus emociones. Entonces, ya no es tan vívida, no es tan en carne viva para entendernos como en el cuatro. En el cinco es más apagado. Hay un vago sentimiento de inferioridad, un vago sentimiento de culpa. ¿Vale? Y ahí lo que prima es la avaricia. ¿La avaricia en qué sentido? Ah, no en el sentido de... No, es la... Me voy a conformar con poco. No doy conocimiento, por lo justo. Me aíslo. Quiero mis cositas. ¿No? Como nos acusan muchas veces a los hombres de ser, cuando nos metemos en la cueva. Eso es un comportamiento cinco. Es decir, yo con mis cositas en mi despachito y que no me molesten. Aislado del mundo. ¿Vale? Entonces, es como una persona bastante encerrada. El tipo es quizás pasada a la acción. Si no, se mueve en el mundo de las ideas. ¿Vale? Con sus cosas y tal, y se mueve ahí. Pero ahí... Es cuando empieza a entrar en la acción. Y además, el 8 es un buen director, un buen jefe. Entonces, ahí podría dirigir... Ah, voy a dirigir cualquier funcionante, finalmente, finalmente. Pero vamos, es otra cosa. Hay unas cosas que en el 5, así. Bueno, ahí, el 5 sería... Este es un ejemplo del tipo 5. ¿Vale? Delades. Bueno, pueden ser insensibles a las necesidades de los demás. O digamos, sordos o ciegos a las necesidades de los demás. Y también son muy hipersensibles. O sea, por eso tienen ese mecanismo de aislarse. Que es un mecanismo de aislamiento que no es el mecanismo de defensa psicoanalítico. Es otra cosa. Es como poner una pantalla entre el mundo y yo. Es decir, si los otros... Los otros eneatipos emocionales van con el mundo. Este quiere apartarse del mundo. ¿Vale? Convertirse en un zombi. A entender. Este, o y Fischer, era otro claro. La verdad, sabiduría, ¿eh? Sabiduría, ¿eh? Pero ¿quién lo entiende? Jejeje. Además están sus cositas. Tienes que ir a buscarle ella. ¿No? Y uno genial también es Kafka. ¿Vale? Las cartas de Kafka a su padre son un ejemplo paradigmático de la carta de un tipo que funciona como un cinco a su padre que funciona como un ocho. En el condicionamiento del cinco hay mucha humillación, mucha invasión de espacios, mucho negar las cosas. Entonces la persona tenía que irse retirando, 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 defendiendo su territorio y poniendo barreras muy fuertes. Y se queda como ahí, en un sitio muy pequeño y tal, pero que no me entre. ¿Vale? Y claro, el ocho es uno de los eneatipos que más espacio invade que los demás, que coge lo que le apetece cuando le apetece y se le peta. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Cómo entiendo? ¿En cinco? Viendo hacia el siete. En situaciones de estrés. Porque además, a ver, este es un tipo intelectual, este es un tipo intelectual. ¿Vale? Y ahí, igual que el siete, si viene aquí, evoluciona. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, lo que hace este es empezar a ir paralidea, en vacío. Y no llega a entrar en vacío. ¿Vale? A ver, aquí, el desarrollo de unas virtudes del cinco es la solidaridad. Una de las virtudes naturales del cinco. Y la virtud que tiene que desarrollar es la transparencia. ¿Vale? El, el abismo. El, el abismo. ¿Y su fijación, su motivación? Sí, la motivación te la voy a buscar. María siempre hace preguntas, María es la vieja alumna de muchos de nosotros. Siempre hace preguntas. No, no, está bien. Para efectivamente sacar el mejor partido. Seguro que en la fijación desde el número 5 hay una clave estupenda para crear personajes. Gracias, María. Pero de verdad, igual ha sonado a cachondeo. Los que la han tenido como alumna saben que... No me ha sonado para nada a cachondeo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Vamos a ver. Lo que te dicen es que el 5 tiene un desapego patológico. Lo que subyace es tomar una distancia, la necesidad de tomar una distancia saludable para estar en contacto con los propios sentimientos y equilibrar con los propios sentimientos. ¿Por qué? Porque el 5 tiene tendencia a perder contacto con sus sentimientos. Entonces, vemos que hay una desimplicación patológica, pero lo que subyace ahí es tener una distancia adecuada para poder sentir y para poder conectar con símbolo equilibrado. No sé si ha contestado. ¿Has contestado? ¿Has contestado? No. Pues dame, me he vuelto. ¿Distancia patológica? A ver... No. La motivación es tomar una distancia saludable para entrar en contacto con los propios sentimientos de forma equilibrada. Esa es la motivación. No, esa es su motivación. La fijación es el desapego patológico, o sea, la desconexión, la desimplicación. ¿Vale? Vamos a pasar al 6. La pasión del 6 es el miedo. Evidentemente, todos podemos sentir miedo y lo habremos sentido alguna vez. Claro, pero es el miedo como un apasionamiento excesivo que nos impide actuar. ¿Me explico? No es miedo a este tema. Por eso es esencial el miedo en este tema. Bueno. Entonces... Eh... Uno de los rasgos... A ver... El miedo se puede vivir como miedo, o se puede vivir como un presentimiento de un peligro. O se puede vivir como una ansiedad difusa. ¿Vale? Y uno de los rasgos que acompaña generalmente al miedo es la duda. Ahí lo explico muchas veces a los pacientes. El afrontamiento. Es decir, el miedo viene aquí. Vale. Yo veo algo... Un tigre ahí. Me acojo, ¿no? Pues... La ansiedad. Es una sensación de aquí. ¿Vale? Y la duda es... No sé qué pedir. O no sé qué hacer. No sé si meterle aquí o así. ¿Vale? Es... Un vaivén de cabeza. Vale. Eh... Bien. La... La fijación... Es... El mundo puede ser peligroso. Siempre hay segundas intenciones. Una institución típica 6 son las agencias de inteligencia. La CIA. ¿Vale? O sea, ¿qué hay detrás de...? Esto no es lo que parece. Bueno. Hay quien dice que la pasión es el miedo. Y alguien dice que es la cobardía. Vale. Pues como... Ahí está la virtud a desarrollar. Sería... Eh... Sería la valentía. El coraje. Y la fe. El... Confía. Vale. La motivación que subyace... En... 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 Es... En... Sentirse seguro. El mundo hace las cosas para sentirse seguros. ¿Vale? Un ejemplo paradigmático. Udial. ¿Vale? Otro era Nixon. Que cuentan que la infancia tenia una... Yo recuerdo una idealización o una confianza con alguna persona... llegada cercana y tal y que se vio traicionado. Eso es un condicionamiento bastante típico de lo que funcionan con los otros. Entonces, en un momento determinado pierden esa confianza y entonces se vuelven escépticos. Usted no podía resistirme tampoco a deporarlo a Freud. Por cierto, tenía una opinión Freud sobre el diagrama y lo que sepa. Es más, ahora vamos a ver que la unión hace posible que coge cosas de psicoanálisis a lo largo del diagrama y te describe como personalidad narcisista, personalidad fan y con no sé qué, pero yo no recuerdo o sea, yo no conozco que el proyecto tenía una emoción o una emoción. Cierto, también hay que hablar hay un tipo de seis cuando te mueves hacia el 3 que es su punto de tensión que se vuelve fanático. ¿Vale? Entonces, el arquetipo del 6 es la figura del héroe es la que es capaz de sobreponerse al miedo y de mostrar valentía. Hay cosas que se puede torcer es decir, pues el fanatismo es una forma que puede ser compartida con el uno pero también es muy frecuente en determinados subtipos de seis. Además, en los seis ahí hay subtipos que son más marcados que los demás dependiendo de otras cosas que no voy a entrar porque uno que a mí me gusta mucho es el pendiente Colombo. Lo del puro es casualidad no necesariamente el puro indica pero el pendiente Colombo es otro caso de seis que parece que está allí siempre rascándose siempre dudándolo siempre haciéndose un lío tal para el final saliendo el día. Una figura puede ser Don Quijote para el idioma en el arquetipo de Ero. Aunque Don Quijote también lo podemos valorar de otra manera pero lo típico sería el Ero. Tiene una causa justa va a desfacer en puertos es apasionado es comprometido ¿Vale? Digamos el seis evoluciona hacia el muero ¿De acuerdo? y aquí digamos que se encuentra la calidez y encuentra el dejarse fluir y no tener esa penetrariedad de hacer cosas para estar seguro que trabaja mucho para estar seguro ¿Vale? Tendríamos el siete cuya rasgos principales es la gula la gula no como la vida o no solo como la vida sino con la búsqueda de sensaciones de placer de cosas nuevas es el que yo quiero más quiero más 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 siempre más nunca suficiente puede ser más comida más placer más relaciones más conocimiento pero siempre más nunca se queda lo suficiente como para ahondar porque pierde interés una vez que son personas muy aficionadas a temas nuevos a temas esotéricos pero cuando están ahí y ya lo han visto pierden interés entonces van buscando en base ¿Vale? Entonces este con el dos son los dos números del eneagrama más seductor ¿Vale? A ver si tenemos en la fiesta un siete o una siete ya lo tenemos resolvido ya no hace falta ya te lo organizo ¿Vale? y si tenemos un siete y un dos siempre y cuando siempre y cuando la entran en convivencia que siempre puede pasar pues ya tenemos un fiestón ¿Vale? Son personas encantadas con sentido del humor todo está bien todo no tienen respuesta para todo son rápidas son ¿Cuál es el problema? El problema es que lo viven todo tan rápido yo conocí una psiquiatra que era psiquiatra y yo no partía de risa con ella me dice claro me pongo a hacer estaba embarazada me pongo a pensar en que le voy a hacer a la criatura un jersey entonces ya veo que le voy a comprar ya se imagina ¿Dónde se lo voy a comprar? ¿Qué y lo que tal? ¿Qué no sé bien? ¿Me voy a haciendo? pero tal, no sé bien y lo cuanto y ya se lo veo puesto ¿Vale? ¡Pasada! y dice bueno, ya se lo he visto y ya tiene interés y no lo hace no entra en acción entonces está siempre produciendo pero no llega a no ser que baje al fin a la sobriedad entonces descarte que hay miles de ideas todas fantásticas por supuesto entonces quien ahí y déje las demás entonces entra en la sobriedad y ahí se puede entrar ¿Vale? y se vuelve mucho más rígido cuando va hacia el sitio perdón cuando va hacia el que ahí ya empieza a ser normativo más suele ser personas brillantes conversadoras extrovertidas en fin está un fantástico como 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 bueno a ver este es el típico de la comedia que es aquí siempre saltando siempre con buen humor es un seguro humor que está tapando algo ¿de acuerdo? igual que el 2 es una falsa abundancia de error esta es una falsa abundancia hay una especie de exclusión de lo negativo entonces rechaza los aspectos duros de la existencia a través de quiero más placer quiero más de todo lo positivo pues excluye toda una parte ese es el problema cuando hacemos esto y descubrimos a todos nos gustaría no sé si a todos a mí me gustaría funcionar como un sitio ¿vale? pero tiene ese problemilla de conciencia ¿vale? tiene un más aire si yo en espina John Fidel Kennedy con ambos siete brillante flamber exitoso un poco golfo este es el eneatipo o sea el típico de la literatura de cual de la vida que ya no es un poco golfo digamos el golfo se ha inventado la gocería ¿no? es algo más que un poco ¿no? distinto se debe ser también el siete vamos al ocho que también nos has dicho ¿vale? se me ha escapado el delito el ocho es la lujuria ¿vale? la lujuria no en el sentido bíblico del término solo sino en el sentido de la intensidad en el sentido de la pasión el apasionamiento por excelencia el sentido de que puedes perder el sentido de la justicia los ocho cuando están equilibrados son muy justos ¿vale? cuando están en situaciones de estrés son más bien poco justos ¿no? o pueden ser pueden ser muy tiránicos es el jefe de esta energía es esa persona fuerte con energía que mueve a todo el grupo a la acción ¿vale? veis por ejemplo en una situación de crisis de guerra mundial lo que pudo hacer con la nación ¿vale? se las se conecta con la valicia se vuelve rígido ¿vale? y el otro es con el otro lo que más es aquí es la evolución sentido de ahí el ocho es el único tipo que parece que no inhibe los instintos sino todo lo contrario es decir vamos en el ocho torcido lo que habría sería por la excelencia la maldad es decir yo cojo lo que quiero cuando quiero porque quiero y no respeto ningún límite ni nada que se le parezca en esa intensidad en esa pasos es un punto más que la bula o sea porque en la bula hay placer y hay gustito y hay tal y se queda ahí ¿vale? por ejemplo los siete pueden ser revolucionarios de ideas pero generalmente no en el comportamiento pues son más o menos convencionales ¿vale? ahora los grandes revolucionarios activistas suelen ser ocho ¿vale? que mueven la acción a la persona la necesidad que se me ha pasado la necesidad básica del siete es sentir optimismo y entusiasmo y la necesidad básica del ocho es sentir poder saberse poderoso saberse poderoso en el ocho no hay término medio es blanco y negro es decir o gano o me muero y como no estoy dispuesto a morirme gano y paso por encima de lo que tenga que pasar no hay grises y es mini de acción es el primer tipo instintivo de acción y se mueve cuando va hacia hacia el dos entonces conecta con los con las necesidades y con los sentimientos de nosotros y sube él tiende a negar sus sentimientos eso molesta no es bueno sintiendo sus sentimientos o sintiendo sus necesidades sin embargo es muy bueno en el a ver oliendo el ambiente lo que es la política la política en el sentido cotidiano los grupos enseguida sabe quién quién pueden andar quién pueden hacer unos quién pueden hacer otros enseguida movilizan es el jefe por excelencia del gobierno bueno Luis Sancho es un lucho el es peleador embaucador claro pueden ser muy engañadores generalmente son sinceros brusos incluso pueden ser brusos no se andan por la rama si te tienen que decir lo que te tengan que decir te lo dicen sin ningún sin ningún adorno son brusos pero en situaciones de tensión puede engañar tranquilamente y sale como engañadores en ese sentido también son bolsos en ese aspecto bueno también podemos ver si me pasaba que un número de lineagrama tiene una sombra que es el número anterior que es la parte despreciada de uno y una digamos otra forma de complementar y de desarrollar ¿vale? que sería aquí sería esta es decir el ocho en cierta medida niega el placer no se admite su placer va más allá ¿vale? y hacia aquí digamos que tendría más calidez también hacia el número pero también podemos decir que esto es mitad siete mitad nueve digamos si lo juntamos la síntesis de eso es lo que hace el número y así cada número en el diagrama o sea la sombra del uno se mueve la sombra del dos es el uno y ya sea ¿vale? bueno un número un número un número un número un número a ver esta no es ocho esa se me ha colapsado un número esta sombra ¿no? recordad ¿no? un número reino y el dios del dios es por antoromasia Zeus es el ocho alguien esa no se puede dublar es así estereotipo ahí el tema es la pereza la pereza en el sentido que dicen de arcidia de olvido de inercia espiritual de olvido de sí el 9 tiene tendencia a automatizar a narcotizarse el 9 es el típico que le parece todo normal ya está normal, ya está normal ya está normal y pierde absolutamente contacto puede perder contacto con su propio sentimiento y su propia acción y su propio pensamiento está narcotizado ese es el estereotipo de mal 9 como buen como aspecto positivo son excelentes mediadores son gente que sabe intuitivamente podría integrar los opuestos ve las razones de los distintos puntos de vista y de alguna manera intuye la forma de sintetizar problemas que generalmente sobre todo si se va en situaciones de estrés hacia el 6 dudan de su propia capacidad y entonces duda y tiende a meterse más en sí mismo y a dormirse más digamos que el mecanismo de defensa del 9 es la narcotización el no sentir vamos por ejemplo ponerse delante de la tele horas y horas aquí narcotizar eso es típico sin embargo el 9 cuando va hacia el 3 ordena y dirige entonces cuál es la necesidad básica la motivación básica del mundo la necesidad básica es estar en paz estar en armonía son gente que los grupos suelen armonizar muy bien y suelen generar un buen bien y suelen ser personas cálidas muy interesadas por los demás sinceramente interesadas es más a veces se olvidan de sus propias necesidades y las ponen detrás de las de los otros o a veces lo hacen sistemáticamente y ejemplos de 9 San Agustín que se convierten de los otros Ronald Reagan San Agustín de Tepona Tepona lo digo porque son un producto patria del fin de expresión Sancho Parza como vamos a ver este es nuestro paradigma 9 que además cuando va a la isla como se llama La Talia el tipo se convierte en un buen gobernador. Es decir, que parece que el tío empieza a entender y empieza a integrar cosas. Eso también es muy adaptable, es la típica persona sobreadaptada. Hay que hacer lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo y no se hace grande. Pues yo creo que hasta aquí hemos tirado más. ¿No falta alguna...? ¿Está todo conectado entre sí? ¿No falta alguna...? No, no. A ver, entre esta parte y esta la introducción. Entonces es, están conectadas todas las demás. O sea, aquel... la conexión son... 9, 3, 6 es el triángulo. Y el hexágono es... El 1 con el 7, el 1 con el 4. El 2 con el 8, el 2 con el 4. Y el 4 con el 1 y con el 2. Y las únicas líneas entre uno y uno de los diagramas son de 2 a 8, del 7 a 1. Y por ahí son iguales. Como puedes ver, le decías que cuál era la figura. Entonces son 5, 7, 5, 8 y 7, 1, 8, 2. Espero que no hayáis hecho mucho lío con las rayas y tal. Y que... Las rayas que... Las rayas que... De rayas. Que saquéis la utilidad para utilizar efectivamente en la construcción de personajes literarios. Y que hayáis aprendido que si combináis a Santa Teresa de Jesús con Kafka os saldrá Yoda. Y bueno... Muchas gracias. Gracias y... Gracias. Gracias. Ya está. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Vamos. Con el tíner. También. Vale. ¿Hay unos hijos asociados? Ya no se hagan... ¿Puedo hacer preguntas? Cenotipos. Sí. O sea, características... En algunos es más claro que en otros. Por eso yo no quería hacerlo... A ver. Por ejemplo, el tipo Sancho Panza es muy típico del 9. Esa... Esa estructura corporal mesomórfica. Para entendernos, como uno sí. Esa es bastante típico del 9. Pero hay otros que están más mezclados. Por ejemplo, el 5 es el típico... El típico 5 es el tipo esquizoide de Kressner. Es un tipo delgado. Pero también es verdad que puede ser más mesomorfo. ¿Vale? O sea, que ahí ya los tipos se mezclan más. ¿Vale? O por ejemplo... A ver. Piensa en ochos. Churchill, Stalin, por ejemplo. Mao. Puede ser un 8. O sea, es gente potente, fuerte. Es ese estilo, ¿no? Es grande. Y con un... Muy fuerte. Sí. Por ejemplo, el 2 es más pícnico. Es un tipo pícnico. Sí. Puede ser. Pero ahí se mezcla más. No sé si me aplica. No sé si me aplica. Para la construcción del personaje, que fuera una cosa con otra, pues... Sí. Entonces... Claro. Bueno. A ver. Serían más delgados y angulosos los intelectuales. Más delgadas y angulosas. Más redondeadas, más pícnicas, las emocionales. ¿Vale? Y, digamos, más atléticos los de acción. Pero bueno, se va mezclando. Por eso tampoco lo he contado. No, no, no... Lo he contado. No puedes... Bueno, seguimos con el vino a la... Levantaron. Es que hace cuatro noches aquí, para...